Hola, yo me llamo Lara. Vamos a empezar con el brillo de la cámara, porque este ya lo usé para acá, para las uñas. Y ahora vamos a empezar con este, violeta. Para la uña voy a usar el tobillo porque es diferente. Y también estas princesas las vi en Disney y voy a ir de vuelta cuando el día cumpla cinco o sea más grande, porque si no, no van a tener nada. Nada, nada. Y si no, pongo otro ovillo. Pero como uso esto... Espera. Se me sirva. Ahora vamos a hacer un... un estilo para cuando vaya el baby shower. ¿Por qué? Este es nada. Y no puedo así. ¿Está filmando? Y si tenemos... diferente brillo que está bacán... Tengo... Tengo... Este... Que ya lo usé para otro día. Y lo voy a usar. Ahora para cerrar, se complica con esto. Pero no. Me pinto rápido porque voy a hacer... Me pinto rápido porque voy a hacer... Sí. Sí, sí como ves a la hijita del Señor Connix. Más y más. Sí. ¿Esto va más? Sí. Listo. Voy a hacer otra complix. Esta flor es porque dice Pins. ¿Está mal? Ahora, si termino, voy a hacer así, con cuatro. Disculpa, disculpa.